Hola, ¿qué tal cracks? México se consagró como el nuevo campeón de la Copa Oro. En una final emocionante llevada a cabo en el Sofía Stadium, la selección mexicana logró una victoria por 1 a 0 sobre Panamá. El partido fue muy disputado, con múltiples oportunidades de gol para ambas naciones, pero finalmente fue Santiago Jiménez que realizó una sorprendente jugada de manera individual, anotó el único gol del encuentro, asegurando así el ansiado trofeo para México. Con este triunfo el equipo mexicano se sitúa por delante de Estados Unidos, su competidor más cercano con un total de 9 campeonatos en comparación con los 7 del equipo estadounidense. Felicidades a México por su victoria en la Copa Oro. Las realidades. Y son esas realidades las que me hace pensar que un juego de una final de Copa Oro entre México y Panamá va a ser un juego parejo. Las realidades que estamos viviendo me hace pensar de que tenemos una oportunidad como panameño, única, para coronarnos campeón. Y hay una sola razón que yo te voy a decir por qué Panamá lo puede ganar. Porque el rival del frente, aunque venga motivado, ha llegado un técnico, un gran motivador, que ha levantado la ceniza a México. Sigue siendo un equipo improvisado. Hace unos días estaba en Cancún disfrutando de la buena vida y lo llamaron. Ya votamos a Coca, venga a trabajar. Y siendo honesto, muy poco a nivel de práctica y técnica, puede aplicar. Más allá de motivarlo y lo cual lo ha hecho bien. Panamá llega hasta el final. No negociando su estilo. Independientemente del rival que tenga enfrente, no negoció su estilo. Un estilo de juego, dominar, quitarle el balón al rival, crear grandes ocasiones y tener la fortaleza mental de sacar los resultados. Se vive el fútbol de momento. Y yo tengo que decir que hoy, el próximo 16 de julio, es el momento de Panamá. Y hoy tengo fe que puede ser la primera vez que una selección de Centroamérica va a ganar y va a vencer al gigante Coca-Cola. Tengo fe, la realidad y el presente me lo dice. Bueno, vamos a esperar que todo fluya el domingo. Sé que va a ser México y México no va a ser ni la menor medida de lo que hizo Estados Unidos. Ya los boletos se vendieron. México va a la final de Panamá y nos vamos a vengar de ellos. Que Dios me lo bendiga y que viva el fútbol. Ciertamente, Alex, de verdad que es el tema que todo le hace importante que Panamá ganara porque muchos países siguen con ese estigma de que somos boxeo y baseball. Yo creo que ya al ganar la Copa de Oro tendrían que comerse esas palabras de que solo hacemos otros dos deportes. Que honestamente yo creo que el fútbol deja las más pasiones porque no, mal que bien, no a veces, por lo menos en Twitter o en las redes sociales. Rompiendo lo que era el tema de Godoy y el tema de Carrasquilla. Yo creo que este es el mérito de México por jugar como lo hizo. Al final, la verdad, la verdad, muy importante lo que hizo el equipo mexicano hoy. Como dice aquí, Porzay, un trampa. Jugando al fútbol muy limpio. Pero me gustó. Pero el arbitraje, el arbitraje bien. El arbitraje muy bien. No hay nada que reprochar tanto los mexicanos como los panameños, la verdad. Creo que la pizarra hoy gana el Jimmy Lozano. Jimmy Lozano gana muy bien y eso es lo que decíamos, Porzay. El equipo con Jimmy Lozano ha encontrado otra manera de jugar. Tiene el respaldo de los jugadores, lo decían en el día de ayer. Y yo creo que hoy se demostró en la cancha. Y eso es importante. Cuando un entrenador, seleccionador, tiene el apoyo de su muchacho, se lo están haciendo ver a la directiva. Y yo creo que lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. El trabajo de bajo perfil del Jimmy Lozano está dando los frutos. Yo creo que hoy en día hay que quitarse el sombrero ante Lozano por lo que ha hecho. Claro, sí. El trabajo increíble. El grupo le copia. Para mí se había equivocado con los cambios. Panamá fue mejor. Pero esa es la idea cuando es un gigante. No lo matas. No lo matas. No lo matas. Panamá se clasifica al mundial en primero. Dígale algo. México, felicidades. Digno campeón de esta Copa Oro. No hay nada que reprochar. Nada que reprochar. Al final, la que tuvieron, la metieron. Sin ningún tipo de macalupia, nada. No. Gol claro. Por ahí el temita de Cummins. Que fue solventado. Al final, quiero enviar un mensaje al pueblo mexicano. Felicidades. Felicidades con esta Copa Oro. Lo han hecho muy bien. Ya más adelante, en otros podcasts, tienen las refrescantes. Analizaremos el tema de lo de Jimmy, la unión del grupo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero enviar un mensaje a todos los panameños. A pesar de todo lo que ha sucedido. Jugaron una final de Copa Oro digna. Hoy nos gana México. México era el favorito en la apuesta. Era el favorito. ¡Bien! ¡Felicidades, México! ¡Gana! ¡Aplausos a México! ¡Aplausos a México! ¡Felicidades! ¡Aplausos a México! ¡Gracias, chicos! ¡Bien jugados! ¡Saludos! ¡Ganados dignamente! ¡Lindo México! ¡México! 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 ¡Llegará su día si ganas! Si yo hubiese perdido con una trampa, yo hoy estuviera llorando. O sea, otra cosa. Como me pasó con Estados Unidos, yo hoy estuviera llorando. En el fútbol pueden pasar tres cosas. En este partido, dos. Perder o ganar. Perdimos bien y nos ganaron bien. Yo estoy muy feliz con mi selección. Y estoy muy feliz, no muy feliz. Estoy conforme porque el que me ganó, me ganó bien. Sin ayuda. Y eso hay que decirlo, pueblo panameño. Sin ayuda. ¡Bien! Gracias a cada uno de esas donaciones. Gracias a estos aporten. Ahora hay que están pendientes para ver si nos conectamos a la conferencia de prensa. ¿Cómo yo puedo llegar el día de hoy en este partido y criticar algo de Panamá? No, no hay. La verdad, me quedo sin argumento. Da dolor. Señores, mírenme. Yo estoy dolido. Ganar una Copa de Oro me daba mucha ilusión. Ganar esta Copa de Oro me daba mucha ilusión. Tener ese trofeo para mí era tan importante y para este país era tan importante. Y que se te haya escapado así, como arena. Duele. Estoy dolido. Pero yo sabía que eso también podía pasar. Estaba dentro del partido. Eso también podía pasar. Yo creo que mi equipo fue valiente. Mi equipo no fue cobarde. Y mi equipo buscó hacerle daño al rival. Mira, a pesar de la derrota, y esto quiero dejarlo claro, Rigo, Forsay. A pesar de la derrota, ¿qué duele? Es un dolor difícil. Estoy aquí, literal, por profesionalismo. La derrota duele. Pero lo que se vio hoy en cancha de Panamá, orden táctico. Ajustando cosas que hablábamos al medio tiempo. Oportunidades que tuvimos. Lo que hizo Panamá en esta Copa de Oro. Es un antes y un después. Creo que hoy por hoy Panamá tiene una selección digna para competirla cualquiera. A México le costó 88 minutos. 88 minutos. Así no era. 88 minutos, si no me equivoco, le costó a México. ¡Suscríbete al canal!